Hola, ¿cómo están? Muy buen día, un gusto saludarte nuevamente en estas cápsulas que estoy realizando a manera de videoblog y en esta ocasión estoy muy emocionada porque voy a hablarte de un tema que a mí en lo particular me parece que es muy importante para todos los que usamos el internet y que debemos estar involucrados y considerados en este tipo de cosas porque pues finalmente nosotros somos los usuarios y estoy hablando de la ley de ciberseguridad en México. Te doy nuevamente la bienvenida, te recuerdo que vamos a estar aquí en este nuevo formato platicando de diferentes cuestiones que tienen que ver con el mundo de la tecnología, del marketing digital y por supuesto de negocios. Así que bueno, el día de hoy te quiero platicar que constantemente recibo algunos correos electrónicos de este Consejo de Seguridad que se llama Consejo Sí. Si tú también quieres recibir su boletín, todo lo único que tienes que hacer es inscribirte en su página web. Y bueno, pues sobre todo para los que nos gusta estar enterados de lo que sucede también en el mundo de materia de ciberseguridad, yo platico mucho de estos temas que tienen que ver con la ciberseguridad, pero a nivel persona a persona, en este caso redes sociales y bueno, pues para lo que concierne a esta ley, todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, de la información. Bueno, pues aquí Consejo Sí, David Taboada que manda constantemente su newsletter, nos hizo llegar, fíjense, ¿desde cuándo? Desde el 22 de febrero, nada más que yo andaba como loca, ya traía este tema que quería platicarles, pero bueno, nos hizo llegar este boletín en donde nos habla sobre esta nueva ley de seguridad. Aquí comenta que hay algunas cuestiones que tienen que ver con inconformidades por parte de diferentes actores que son de los que participaron en las encuestas para poder conocer su punto de vista sobre el ciberespacio. Y bueno, aquí no me refiero a encuestas como las que hacen a veces los políticos, sino más bien, pues se hace como una investigación que un diputado la hizo, no voy a decir partidos porque estamos en temporada electoral, parece que está haciendo propaganda, no voy a decir quién, pero bueno, un diputado estuvo ya desde hace dos años promoviendo esta ley. Desde que se planteó ha tenido esta misma polémica en relación al tema de la vulneración, de la privacidad, de la libertad de expresión a través del Internet, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues yo me puse a investigar y justo es algo de lo que quiero platicar con ustedes. Como siempre, cuando vemos una noticia, tenemos que ver las dos caras de la moneda, ¿verdad? Por supuesto que es muy fácil decir, yo empato más con esta información o con esta otra, pero para este tema traigo la información de los dos lados, ¿no? Por un lado están los senadores que, pues sí, están ya comentando que urge tener una ley de ciberseguridad, principalmente por diferentes cosas que han estado sucediendo y si nosotros buscamos en las noticias, vamos a encontrar que desafortunadamente, pues cada vez hay más cosas negativas que suceden en el Internet y que, pues definitivamente, como lo están haciendo otros países, sí se tiene que legislar en este sentido. Y también, pues tenemos que ver la postura del otro lado, que son los empresarios, diferentes actores, que no es que no estén completamente conformes con la ley, pero les preocupa justamente este punto. Ellos dicen que la ley potencialmente, o sea, tal vez, podría violar la libertad de expresión en línea y es justamente por un punto específico que dice que, que en dado caso de que se detecte un problema de seguridad, van a dar de baja el sitio de Internet que consideren que es un riesgo para la seguridad del ciberespacio. Entonces, aquí hay una delgada línea y otro punto también que dice que podrían, ellos lo llaman espiar datos de la red, pero de lo que se trata es de poder rastrear a las personas a través de su uso de Internet. Entonces, aquí es donde está la polémica, porque por un lado dicen, pues es que es necesario hacerlo y yo la verdad es que entiendo un poquito sobre el tema, no les puedo decir que hay gran detalle, pero si queremos rastrear a una persona en Internet, llámese, por ejemplo, un delincuente, alguien que hizo algo malo, que es buscado por la ley, o también puede ser un hacker, o también puede ser alguna persona que nos esté amenazando, etcétera, ¿no? Hay miles de etcéteras. Entonces, por un lado puede ser una gran herramienta para poder utilizar el Internet para encontrar personas, como lo hacen en otros países, y esto, pues, es positivo si tú eres un afectado y que quieres que a la persona que te está afectando, sobre todo en línea, se le pueda rastrear para dar con su paradero. Para muchas personas que han sido estafadas, por ejemplo, pues esto sería algo maravilloso poderlo hacer. Ahorita no se hace porque la ley también, hasta cierto punto, no permite hacer este tipo de rastreos a profundidad y obviamente eso también implica pasar por las páginas de los empresarios, que muchas veces nosotros podemos, pues, a través de nuestro hosting, por ejemplo, entregar esa información y que por ahí los expertos, pues, busquen las IPs de los usuarios que estuvieron en nuestro sitio web. Y ahí es donde está la línea, porque, pues, también por otro lado, el empresario dice, a ver, ¿cómo que te vas a meter a mi sitio web y cómo que vas a poder rastrear a la gente que entra? Ahora, eso puede ser muy delicado, imagínense lo que conlleva. Y por el otro lado, también, cuando hablan de bajar sitios de internet que sean considerados un riesgo para la seguridad, pues, por supuesto, tendríamos que definir qué es ese riesgo para poder decir si en cada caso aplica o no aplica, porque ahí es donde entra la polémica de la libertad de expresión. ¿Qué tal que yo estoy diciendo algo que no le parece al régimen y consideran que yo estoy haciendo un delito por expresarme? Porque entonces soy un riesgo para la seguridad del ciberespacio. Entonces, bueno, obviamente yo no he leído la ley, pero estas son las dos posturas que hay en relación a este tema. A mí en lo particular, me parece que ya es tiempo de que empecemos a tener formalidad, regulaciones dentro del internet. Ya no es el mismo internet de hace 30 años. La verdad es que cada vez, pues, hay más gente y hay muchas estafas, muchos hackeos. Está fuera de control. Yo sé que muchos de ustedes lo saben porque seguramente conocen a alguien que ya lo hackearon o lo intentaron hackear o le hicieron algo. Entonces, ya es algo que está en la boca de todos. Todos nos damos cuenta de que esto es algo que nos está afectando de alguna manera. Ha afectado negocios, ha afectado también personas en sus datos personales, fotografías, cosas así que son irreemplazables y que uno confía en las plataformas, pero pues ya con todos estos hackeos que muchas veces tienen que ver con engañar a la gente, defraudar, hacerles creer que es una cosa y es otra y todo esto debe de ser regulado. Entonces, pues definitivamente es una polémica. No tengo yo la respuesta a estos puntos, pero lo que sí creo es que es un buen momento ya para empezar a hacer algo. Quizá la ley que se apruebe no sea perfecta, como todo, puede ser reformada y puede ser mejorada. Pero de esto a nada, créanme que esto es un buen paso. Las cosas no salen al 100% casi nunca la primera vez. Así que, pues, enhorabuena. Yo creo que es una buena noticia. Quería platicarles sobre este tema para que ustedes también sepan todo lo que está pasando alrededor del ciberespacio. Hay mucho que hablar en materia de regulación. Ahorita estamos platicando de lo que está pasando aquí en México, pero creo que después les haré otro video para explicarles todo lo que está pasando, por ejemplo, en Google, que ya mandó un comunicado a todos los que utilizamos Google Analytics 4, que Signals no se va a activar en nuestras cuentas de Google Analytics 4, a menos de que cumplamos ciertos requisitos que tienen que ver también con la identificación de tu empresa. ¿Quién eres? Que estás encontrando todos estos datos y los vas a estar utilizando a tu favor. Si no, no serán entregados a ti. Y así como eso, hay muchos ejemplos por todo lo largo y ancho de Internet en donde justamente las diferentes empresas están tomando acción para lograr también ellos mismos cumplir con las leyes que se imponen a nivel internacional. Sobre todo Europa va un poquito más avanzado con ese tema. Y bueno, pues ahorita justamente también se está hablando de temas de seguridad en Estados Unidos y quién es el responsable de la información que se divulga a través de las plataformas de redes sociales. Y ahí también traen un tema relacionado con la libertad de expresión que se está discutiendo 2024 en el mundo. Así que quédate muy al pendiente de estaré pasando todos los pormenores de este y otros temas y nos vemos la próxima semana.